Doctor Aurelio Luna. Pablo Neruda no murió de cáncer. Así lo afirmó el viernes un grupo de peritos internacionales que no pudo confirmar si el Premio Nobel de Literatura chileno fue asesinado por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Del análisis de los datos no podemos aceptar que el poeta se encontrara en una situación inminente en el momento del ingreso en el hospital, por muchas otras circunstancias, de muerte inminente. Tras cinco días de análisis, los peritos excluyeron la existencia de caquexia cancerosa, producto de un cáncer prostático que el poeta padecía y que indicó el certificado de defunción emitido el 23 de septiembre de 1973. Sin embargo, no pudieron afirmar o excluir la hipótesis de que existe una contaminación voluntaria y deliberada para matar al poeta mediante la administración de gérmenes o toxinas bacterianas. Estamos pendientes precisamente de poder establecer el origen y si se tratan de bacterias que procedan de laboratorios modificadas y cultivadas con fines de utilización como arma biológica, si tienen un origen exógeno o bien si se trata de un origen endógeno dentro de un proceso de infección. El trabajo de los expertos se realizó ante las reiteradas denuncias del chofer y asistente personal de Neruda de que al poeta le habría sido inyectado un veneno causándole la muerte. Los peritos descubrieron una nueva bacteria ajena al cáncer que padecía, que ya se encuentra bajo estudio en laboratorios de Canadá y Dinamarca y que en plazo de un año proporcionará más información sobre las causas reales del deceso de Neruda.